Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz lunes, inicio de semana. Nublado en el día, ¿eh? Ya estas horas, por ahí de las 8 con 12 minutos, siempre andamos, déjame abrir aquí para que se vea mejor. Ya andamos por estos lares, siempre hay bastante sol, hoy está bastante nublado el día aquí en la Ciudad de México. Pues ya estamos, sí ya estamos en época de lluvia ahorita, entonces a ver si no cae un méndigo aguacero al rato. Oigan, por cierto, un abrazo muy cariñoso, muy respetuoso, muy solidario a todo Oaxaca. Todo lo que está sucediendo no le están pasando nada bien, los huracanes azotaron tremendamente a Oaxaca. Oaxaca necesita de nuestra ayuda. En la medida de nuestras posibilidades hay que ayudar a nuestros hermanos de Oaxaca. Y rápido, ayer hubo elecciones aquí en México, este, Morera ganó 4 estados, la oposición ganó 2 estados. Este, yo no entiendo esos discursos que dicen, es que perdieron 4 y dicen, no, pues ganamos. Entonces, yo no entiendo, o sea, pero bueno, en fin, ya, ya cada quien que haga lo que quiera con su vida política, que sí dejan mucho que desear. Oigan, las declaraciones de Anabel y Hernández fueron tremendas en proceso, las vi este fin de semana, que, bueno, ya, que hay un nexo ahí entre Morena y grupos del narco. Esto me pareció súper fuerte y yo no sé, yo no sé política, pero me parece súper cañón esto. Oiga, este, pero no vamos a hablar de esas cosas. Les quiero platicar de dos fiestas a las que fui el fin de semana. El sábado, me fui a comer, hay una abogada que se llama Mariana Gutiérrez, y es una abogada que le litiga el derecho penal, civil, y, pero aparte de todo, es amiga mía. Es amiga mía, entonces, en su casa, pachangón, y le gusta el medio artístico a esta abogada, Mariana Gutiérrez. Entonces, invitó a Eduardo Yañez, estaba Hilalo Yañez, estaba Lucía Méndez, presenta con ellos en la mesa. Llegó Charly López, Charly Garibaldi, también estuve con él. Llego con Sergio Basáñez, que tenía ahí una diferencia conmigo desde hace algunos años. Ríspido al inicio mi Basáñez, después quedamos muy bien, hablamos ya al final. Fue para algo que nos da como 12, 15 años. Ya ni me acordaba yo, pero qué bueno que tuve la oportunidad de limar las perezas con el buen Sergio Basáñez. Este, estaba Vicky López, también, y estaba Witsi, Witsi TV, buen cuates. Estaba Marcela Flor, había gente, ¿no?, de ahí del medio. Y muy buena la pachanga, ¿eh?, con cantantes, con mariachi, con DJ, se pudo a toda madre, la verdad, de las cosas. Eso fue el, el sábado, en la tarde y en la noche. Me fui al cumpleaños del escorpión, del escorpión dorado. Cumpleaños del escorpión dorado, que fue ahí junto al Fishers de, de Altavista. Ahí, ahí exactamente, junto al Fishers de, de Altavista, fue, fue la fiesta. Y, no, estaba reventada, era una terraza, una terraza acondicionada ahí para la fiesta del escorpión. Y, y me encontré a, a gente que conozco hace muchos años. Me encontré a, a quién, a Jordi, a Jordi, a Jordi, bueno, vi a Jordi Rosado, pero vi a Lejos. Vi a, a Freddy Ortega, de los Mascabrodes, que iba con su esposa. Carlitos Espejel, entrañable y querido amigo. A ver, a ver, ¿qué, qué, qué dice de aquí? A ver, déjame voltear, mientras le digo, como a él y Contreras, que padre, que hagas la paz con las personas que se enocan contigo. Mira, vengo aquí en el segundo piso, el perifico viene bien tranquilo. Pues sí, yo creo que hablando se entiende la gente. Rachel Villagómez, desde Chicago, y no, te mando un beso, hermanita, gracias. Eh, Janet Trejo, saludos. Desde Ocampo, Michoacán, saludos cordiales. Ocampo, Michoacán, saludos cordiales. Buenos días, Gustavo. Saludos, saludos desde Murrieta, CL. Es que, ¿dónde es Murrieta, CL? No tengo, perdón, la oportunidad que tuve que conocer, pero bueno. Eh, regresando, este, vi a, a Freddy Ortega, vi a Carlitos Espejel, vi a, a Oscar Burgos, el perro Guarumo. Cuando me iba, llegó Platanito, y había, Facundo llegó, había muchos influencers, había muchos tiktokers, uno que se llama ese Pérez y Butch que no conocía. Estaba, estaba Tinieblas Junior también, junto con Aluche, este, llevaban a Aluche ahí, y lo llevaban cargado porque estaba muy chiquito él. Estaba, Rafa Márquez, que me pude tomar una foto con, con Rafa Márquez, que sin lugar a dudas es, pues uno de, uno de los dos mexicanos más chingones de la historia, del, del fútbol nacional, él y Hugo Sánchez, entonces, ya, platicándole con Rafa, quedamos que íbamos a hacer el minuto que cambió mi destino. Este, este, estuvo muy buena la fiesta, eh, había de tomar lo que uno quisiera, había, este, sushi, ya cuando me fui estaban llegando los tacos, este, también vi a este muchacho Kuno. También me, me lo encontré ahí, y había muchos, 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 eh, influencers y tiktokers y youtubers y, y, y el escorpión dorado, Alex Monty, tal, whatever tomorrow, que es su hermano. Eh, Alex Monty, que, Alex Monty, el, el, el escorpión dorado, que cuate tan inteligente, que cuate tan prudente, que cuate, híjole, es una gente aquí, miren, ah, algo aquí, algo aquí, ahí, 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 no, no eran las motos, pero, 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 pero nada, nada grave, quería voltear la cámara, pero ya no, 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 no se pudo voltear. Este, este, Arellano, la bella, está viendo, Betty Bueno, está viéndonos, Hernán Ruiz, gracias, María Aguilar, buenos días, Gustavo, saludos, desde Cabo San Lucas, dice Mari Narváez, gracias, Mari, que amable, gracias. Antes lo estaba platicando de este cuate de Alex Montyel, que es un cuate muy inteligente, él es egresado de la carrera de periodismo de la Carlos Septién García, y es un cuate que hizo, fue reportero de deportes, de espectáculos, y luego, él hizo su personaje del, eh, escorpión dorado, y ha sido un crecimiento impresionante este cuate, impresionante, le va maravillosamente bien, tiene cientos de miles de visitas, hay entrevistas que tienen millones de entrevistas, de millones de vistas, el escorpión al volante es un hit, y él, en general, el, el muchacho es un verdadero hit, y es a toda madre, la verdad, es un cuate muy alto, también como uno noventa, bueno, cuando uno mide uno sesenta y seis, como yo, pues todos son altos pa' ti, ¿no? o casi todos son altos, a Lushenor, es más chaparrito que yo, Carlitos, Pejeros, es más chaparrito que yo, ah, también vi a José Eduardo de Arbez, estaba ahí con, con su chava, con su novia, este, entonces, nos encontramos a buenos amigos, y también en la de, la licenciada Mariana, Mariana Gutiérrez, también nos encontramos a buenos y grandes amigos, y el domingo, sí, pues ya, ayer a descansar, a crudear, este, en la casa de todos ustedes, en realidad no hice, no hice mucho, yo, estuve observando un poco las elecciones en los estados, y este, estuve viendo ahí algunas películas, vi el partido de México, puta, qué somnolencia, yo, o sea, yo no sé de fútbol, pero qué chingados hace el Tata, el Tata, Martino, yo no sé qué, Tata, el Tata, Tata, Tato, ¿cómo se llame, güey? Es el de Argentina, es que es el, el, técnico de la selección nacional, oigan, y vieron a, el minuto que cambió mi destino con Leonardo Daniel, si no lo han visto, ahí está en la red de CEPA, que está, está totalmente, a, a sus órdenes, a su disposición, oigan, miren, ahorita a las nueve de la mañana, vamos al matutino, sale el sol, en, estoy de nueve, nueve, cuarenta, y a las diez de la mañana, tengo mi programa de Facebook, y YouTube, aquí a través de Gustavo Dorf Infante TV punto com, tanto en YouTube, como en Facebook, donde lo quieran ver, o en mi página, Gustavo Dorf Infante TV punto com, estamos de acuerdo, entonces, ahí, este, de diez a once, y ahí vamos a pasar, las escenas, cuando estuve cantando con, y ahora, no, 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 no. No, 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 no.